Y esta vez, para todas las madres, exceso de amor Y también, rescate de amor Ay, que tú y se atopades, exceso de mi recogarás De vayas poverás, te llevas más no verás Porque entenderemos, ay, que va a ir, donde me mueve Aún me valen, no hay que tú y yo, ya le padece Esta vez, con ella de ver, ella de su peco y ari Amade, con doigua, ella de su hoja, sabe que Nueve meses, con doigua, ella de su peña molesta A emante, con doigua, demasiado, sufríba el cuero Esta vez, con ella de ver, ella de su peña A emante, con doigua, ella de su hoja, sabe que Eso, eso Riqueza, con doigua, ella de su hojko en mí A emante, con doigua, ella de su peña molesta Porque deja de la grandeza, con doigua, ella de su peña Deja de ahí, o de adero, yo mi cobre a feres La quilombra, pecuere, lo vantá, hagan a beber La quilombra, pecuere, lo vantá, hagan a beber La quilombra, pecuere, lo vantá, hagan a beber